¿Cómo es eso cuando muro tu ahora de internet? ¿Cómo es eso cuando muro tu ahora? la vida herida ah 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 La ciudad de Guadalajara Asli made in Padang Sedempuan Seteri dan orang mengukuri Sedia-sedia Sedia banyak Banyak Seteri dan Seteri dan Biasi que acerlo, ¿no? ¿Era que acerlo? Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es la temperatura? ¿5 kilómetros? ¿Ya? ¿5 kilómetros? ¿Vale? 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 ¡Suscríbete! ¡Solar! ¡Asepok! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, no, no. Asli bensin. No, 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 no. 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 No, no, no.